Sí, la reportera aquí en la exposición de estos cuadros de Hamburgo en el Hotel Grand Elysée. Mira, mi cara, mira, mira. ¿Cómo se me ve? Bueno, llegó el día de la invitación. Acá estamos en el Hotel Grand Elysée y tenemos el evento de pintura. De la amiga de Peter. A ver. He salido para mostrarte el hotel desde afuera. Y para que veas cómo es un salón de pinturas. Mira, este es el Alster. Toda esta parte es Hamburgo. Esta es la iglesia de San Mijael. Este es el ayuntamiento. Oh, el Rat House. Mira qué lindo. Este es el guardarropa. Acá estoy yo. Hola. A ver, a ver, a ver. Ellas son las hijitas de la artista. Ah, mírala qué lindas cómo caminan juntitas con su vestido negro. A ver. Este es un fotógrafo profesional. Jaló. Jaló. Y mira, acá hay más de sus cuadros. Esta es la antena de Hamburgo. El Don. ¿Qué más hay por acá? Este es el puerto. Más del puerto. Más del puerto. A ver, por ejemplo, este cuadro de acá. Cuatro mil ochocientos euros. ¡Wow! A ver, qué más, qué más, qué más. Y bueno, ahí está Janine. Ahora ya la entrevistaré. Pero quería mostrarte esta maravilla. Fíjate esas pantallas, esa lámpara grandota. Hermosa, con espejo. ¡Uy, ahí estoy yo! A ver, ¿qué más hay por acá? A ver, un palito. ¡Uy, qué rico! Y ya va a empezar. ¡Ah! Chanín, ahí están sus hijas. Ahí vienen, ahí están. Acá la gente está esperando. Porque va a ser su presentación. ¿Y dónde estará? ¡Uy, un colirio! ¡Uy, un colirio! A ver, ¿dónde estará el bebé? ¡Más cuadros! ¡Bebé! ¡Me tomó una foto! Ahí con el bebé, con el bebé. ¡Ay, nos están tomando fotos al bebé y a mí! ¡Bebé! ¿Qué tal? ¡Bien! ¿Cómo se llama tu amiga? Janine. Janine. ¡Ay! Está ocupada, saludando. Imagínate toda la cantidad de gente. Vamos a sentarnos, bebé. Están llevando más sillas. Sí, porque va a ser una charla y vamos para allá. A ver, ¿qué más? ¡Agüita! ¡Bebé! ¡Dan que son! ¿Qué tal? A ver, ¿qué más? ¿No quieres agüita? No. ¿No? Échame, por favor, un poquito. ¡Vite! Así se come, por si acaso no vas a poner la manota, ¿no? ¡Uy, bebé! ¡Ay, por eso le digo bebé, pues! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Vamos! La máquina, allá. Bueno. Mi vaso de agua, vamos, bebé. Mira, y Peter está hablando con el dueño del hotel, porque a él también lo contratan para los eventos que hace acá en este hotel. ¿Qué te parece? No sé si lo puedes ver a lo lejos. Mira qué hermoso. Bueno, acá sentadita, esperando para poder escuchar a Janine. Acá está otra vez el fotógrafo y su ayudante. Nos encontramos. Mira sus zapatos. Salud. Con agua. Así me voy a poner yo también, así sentada. Ah, en el medio de la alfombra. Tomándole foto a la gente. ¿Qué te parece? Bueno, terminó. Ahora... ¿Qué cosa encontraré? La gente tiene que comprarlo. A la gente tiene que comprarlo. A ver, Peter, tus 5.000 euros. Ah. Bueno, ahora la saludaremos. Está ocupada con todos los fotógrafos y la gente. ¡Ay! ¡Qué lindo! Bueno, ya viste esta exposición tan linda. Ya saludamos a la pintora. Es lo máximo. Y a ver. Ahora, pues vamos a ver quién compra. Te voy a mostrar un poquito el hotel por dentro. Es hermoso. Bueno, acá trabaja Peter los fines de semana tocando su contrabajo con su grupo de jazz. Mira qué flaquita y qué alta esta chica. Acá está la chica de Janine. No le gusta, ¿ve? Mira cómo se abrigan. A ver, ¿dónde está mi bebé? ¡Pipín! Vamos a una vuelta. Sí. Sí. Se perdió el bebé. A ver. Ya te he dicho que... ¡Ay! Ponen la calefacción que yo me muero. Mira, tremenda chica. A ver. A ver qué cosa hay por acá. Musical. Mira, todo en mármol. Mi bebé. A ver, lo voy a buscar. Mira la azafata tremenda. Por lo menos tiene dos metros. Hoy día justo hice un video de este lugar. Es el Alcer. Mira la cantidad de iglesias que hay. Estos son Mijaén. Este es el Filarmoní. Santiago. San Jorge. San Pedro. Y este es el chorro de agua. Está a las 24 horas que te expliqué. Cuando hay mucho sol, eso se convierte como un arco iris de colores. ¿Qué tal? Hermoso. ¿Que no hay niños? Si hay niños. Mira, acá hay cuatro. Cuatro hermosas niñas. La especialidad de ella es hacer muchos cuadros arriba de los techos. Ya sea de los hoteles. De los lugares más altos que pueda ir. Ella ha salido casi todo el mundo. Y acá dice Fon Joven. ¿Qué quiere decir sobre los techos, no? Arriba. Janine Plats y Peter Meek. A ver. Ya una vez hice un video de esto. Pero para las personas que recién ven mis videos. Mira la parte de adentro. Siempre en esta galería. Hay empresas que venden sus productos. Una vez vine y digo. Eran carteras. No sabes los precios. Ahora son Murano. Qué hermoso, ¿no? Ese vidrio toplado. Mira qué belleza. Pero no dice ni de qué empresa ni cuánto cuesta. Y esta otra parte de acá es un pequeño jardín natural, por si acaso. Yo pensé primero que era de plástico. Pero todo es natural. Muy, muy difícil que encuentres algo de plástico. Mira las orquídeas ahí arriba. Mira, hay un pescadito chiquitito. La chiquita dice, hay kleine fish. Es un pescado chiquitito. Hermoso. Acá también hay una catarata que la tienen apagada en este momento. Pero, bueno, siempre yo la he visto prendida. ¿Qué te parece? A ver, vamos a ver también. Yo te he contado acá todo lo que es flores. Es una maravilla. Tipo Ikeban. Es increíble. Unos artistas. Mira eso. Mira ese cuadro. Está hermosa. Mira esto. Mira. Unos cuadros preciosos también. Por acá termino con más Murano. A ver. Mira qué lindo. Wow. Es una obra de arte. Bueno. A ver qué más me encuentro. Mira esto. Y el señor es de lo más sencillo. El dueño de este hotel. Aparte tiene 100 restaurantes. Es donde vamos a comer con Peter las carnes. Él es dueño también de 100 restaurantes. Imagínate. Bueno. Espero que te guste este video. Tú sabes. He dejado a Peter solamente por enseñarte a ti este hermoso hotel. Él se llama Elicee. Queda en el centro de Hamburgo. Y bueno. Compártelo. Para que vean lo maravilloso que es este lugar. A ver. A ver. Me llevaré un caramelito. Que ya lo vi desde acá. A ver. Tiene que ser con el... Acá todo es con pinzas. Nada puede ser este... Con la mano. Mira. Cuando tiene un punto rojo. Es porque ya lo vendieron. Oh. Qué bueno por ellos. Mira. 1.700. Ya está vendido este. Ahora este también. Oh. 1.300. Este también. Oh. Y vendieron casi todo. Ese está precioso. 1.300. A ver. ¿Cuál otro más han vendido? Mucha gente. No puedo caminar. Este no. Este no. A ver. Vamos a ver. Uy. Y este de acá también los dos. A ver. Este es precioso. Está bien bonito. Este de acá. 6.800. Rojo. Ya está vendido. Este es hermoso. Bellísimo. Este es el filarmoní. Este es un barco que va para todo el mundo. Llevando la mercadería. Y acá están todas las iglesias. Mira. Tú sabes. Las más conocidas son estas de acá. Santa Catalina. Este es San Mijael. De todo. Este es todo el puerto. Esta también está vendido. Uy. Wow. Valió la pena. A ver este. También. Uy. Este es hermoso. 4.500 euros. ¿Has entendido? Este. Lo vendieron. Y mi bebé también hace cuadros. Voy a tener que hacer una exposición en una galería. Bebé. Tus cuadros hermosos. El calígrafo. El bebé. Hoy el bebé me está tomando una foto. Mi bebé. A ver acá. Al revés. Al revés. Así. Acá. Así. Mira acá está ella. Fíjate. Con él. Que se llama Peter también. Se van a los techos. De los grandes. Mira. Wow. Este es el hotel donde estamos ahorita. Qué hermoso. Es ella. La mujer más sencilla del mundo. Mi bebé. Abra. Abra su boquita. Así. Oh. Yo también. Bueno. Ahora sí. Lo último. Ultimito. Con la famosa artista. Y mi bebé. Yeah. Recién se entera que soy la reportera. Cheers.